El ángulo desigual de un triángulo isósceles mide 30 grados. ¿Cuánto miden los otros dos? Bueno, de este ejercicio una parte fundamental es el dibujo, ya os lo he dado aquí yo prácticamente hecho, con los dos ángulos iguales y los dos lados iguales. Precisamente si un ángulo mide 30, tiene que ser un ángulo el pequeño de los tres, porque al final los tres juntos en todos los triángulos suman 180. Y gracias a eso vamos a poder calcular los ángulos que nos faltan, ¿vale? Hay que saber al final esa propiedad, que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Con lo cual, estos dos, si le quitamos a 180 grados el ángulo que conocemos, nos va a dar 150 grados a repartir entre estos dos. ¿Cómo sabemos por simetría y por la definición de triángulo isósceles que son iguales? Vamos a llamarle, si queréis, alfa a cada uno de ellos. A veces se pueden usar letras griegas o con letras mayúsculas, nos da igual, ¿eh? Si le llamo alfa, mi solución vendría a ser los 150 grados entre dos. Es decir, 75 grados cada uno. Y esta es la pregunta, la respuesta a la pregunta que me hacen. ¿Qué pasa? ¡Gracias!